¡Suscríbete al canal! 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 presa cuando vieron a las chicas sacar sus armas, a lo que respondieron de la misma manera y sacaron sus armas también. Delta solo tenía una sonrisa sanguinaria en su rostro y a medida que su sonrisa se hizo grande comenzó a prepararse y se puso a cuatro patas esperando la señal de su jefe. Y no tuvo que esperar mucho ya que Shadow acaba de decir no dejes a nadie con vida. Y con eso el primero en disparar hacia el sacerdote fue Delta. Al comenzar, envió arena volando por todas partes mientras corría a toda velocidad y cuando llegó frente al sacerdote usó sus garras y se las pasó por la cara y el pecho, desfigurándolo. Luego lo usó como trampolín y se disparó hacia el siguiente sacerdote y le envió un puñetazo mágico mejorado directamente a la cabeza, pero él logró bloquearlo con una espada. Aunque el sacerdote logró bloquearlo, fue enviado volando y chocando contra otros sacerdotes. Mientras Delta estaba teniendo su pelea, Epsilon y Beta comenzaron a correr sincronizados ya que su principal objetivo en la lucha es la técnica y la precisión con movimientos cuidadosos. Maniobraron alrededor de muchos sacerdotes que intentaron atacarlos y cuando un sacerdote los atacaba, otro lo bloqueaba, mientras que el otro iba a matar, y todo eso fue posible gracias a su impecable trabajo en equipo. Mientras tanto Gama daba vueltas en círculos con una espada en la mano mientras hacía ruido con la boca. Shadow mirándola simplemente giró la cabeza hacia un lado y se tapó la boca con las manos para evitar reírse a carcajadas. No puedo creer que ella realmente lo haya hecho, esto es muy divertido, me siento un poco mal por mentir sobre eso, pero mirar la escena vale la pena. Aunque sorprendentemente la técnica funciona para ella ya que ninguno de los sacerdotes puede acercarse a ella, hasta que su pie se resbaló en la arena, lo que provocó que la espada se le escapara de la mano mientras caía a la arena comiendo un bocado. En cuanto a la espada que arrojó, gracias a su giro, el impulso se transmitió a la espada convirtiéndola en una hoja giratoria, que debido a su caída Delta la arrojó en ángulo y hacia el cuello de un sacerdote, pero no fue así. El único debido a la forma en que estaban alineados, la espada de Gama decapitó a cinco sacerdotes en un buen arco, hasta que un sacerdote vio lo que se avecinaba y redirigió la hoja giratoria al suelo donde permaneció por un momento antes de volver a convertirse en limo. Todos simplemente dejaron lo que estaban haciendo y lentamente giraron sus cabezas hacia Gama quien se estaba levantando del suelo escupiendo por todos lados. Tui. Tui. Eugutui. Tengo saanento my mood. Traducción. Eugutu, se me metió arena en la boca. Dijo Gama tratando de escupir toda la arena con una expresión amarga en el rostro y la lengua fuera. Todos en Shadow Garden simplemente suspiran y se dan la mano pensando que Gama en realidad mejoró durante la batalla, pero se decepcionaron al ver que fue solo uno de sus torpes errores. Luego, Alpa continúa la pelea donde la dejaron. Alpa comenzó a mejorarse con energía mágica hasta el punto de que incluso comenzó a manifestarse en el mundo real. Un tipo de poder mágico azul comienza a salir de ella y envuelve todo su cuerpo. Luego desapareció de la vista de todos y diez sacerdotes colapsaron repentinamente con la cabeza en el aire y la sangre brotando de sus cuellos. Una vez que Alpa terminó, solo quedaron unos pocos sacerdotes y todos temblaron de miedo y comenzaron a correr por todos lados y hacia el bosque para esconderse, al verlos huir, los demás estaban a punto de perseguirlos pero su maestro sombra los detuvo. Chicas esperen, déjenme cuidarlas. Al escucharlo, las chicas se emocionaron cuando estaban a punto de ver a su maestro en acción. Ya que cada vez que su maestro hace algo, saben que es un espectáculo digno de ver. Pronto comenzaron a formarse nupes a pesar de que el sol apenas comenzaba a salir, el viento se estaba volviendo feroz, incluso Lilin tuvo que abrazar a su hermano con fuerza. Todo lo que se podía ver era el abrigo de Shadow ondeando ferozmente con el viento. Luego, Lignin comenzó a nadar en las nubes, saltando ferozmente como si esperara su orden. Retumbar. Retumbar. Aunque no podías ver el rostro de Shadow, podías ver sus ojos, sus ojos brillaban de un color púrpura intenso, con electricidad pulsando a través de ellos. Luego habló con una voz impropia de su edad y estatura. Estas humildes criaturas deberían conocer realmente su lugar. Retumbar. 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 Pronto se escuchó un trueno junto con el sonido del relámpago. Con indiferencia levantó dos dedos y luego con indiferencia hizo un movimiento de caída sin expresión en su rostro. Como si finalmente vieran su señal, un rayo comenzó a caer del cielo por todo el bosque y sobre los cuerpos de todos los sacerdotes sobrantes que huyeron. Después de cada rayo, pronto seguía el sonido de angustia. Kabom. Ahar. Kabom. Ahar. Kabom. Ahar. Kabom. Ahar. 5 Las chicas simplemente tenían una expresión de asombre en sus rostros, no importa cuántas veces la vieran, simplemente no podían tener suficiente. Beta luego susurró suavemente. Es como si estuviera ordenando a los propios cielos que golpeen a estos herejes por cometer tal blasfemia contra el maestro. Las otras chicas solo pudieron asentir porque todavía estaban obsesionadas con su poder. Ni siquiera Lilin se salvó ya que tenía una adoración fanática en sus ojos hacia quien la salvó a ella y al único miembro de su familia que quedaba en este mundo. Una vez que los relámpagos dejaron de caer y los gritos cesaron, las nupes comenzaron a disiparse y el sol de la mañana apareció. Capítulo 25. Omni punto de vista. Al ver que todo había terminado, Shadow se dio la vuelta y se arrodilló hacia Lilin, que estaba mirando la cabeza de su madre y su padre. Luego conjuró un poco de agua y comenzó a lavarle el cabello y a secarlo con vientos calientes que también conjuró, limpiándolo de la sangre de la mano del sacerdote que estaba asfixiada sobre su cabeza. Luego le dio unas palmaditas en la cabeza y le dijo, ya está, como nueva, aunque aún te vendría bien un poco de limpieza, es mejor esperar hasta que terminemos todo. En cuanto a su hermano pequeño, su hermano estaba profundamente dormido en sus brazos. Así que quiero hablar con tus padres. Lilin, que estaba tocando la parte de su cabeza que él acariciaba y sonrojada, dejó de hacer lo que estaba haciendo y lo miró en estado de shock, sin estar segura de lo que quería decir. Shadow mientras la miraba, quien sólo lo miraba en estado de shock, sólo dijo, lo tomaré como un sí. Luego se levantó y miró la cabeza de sus padres y mientras miraba hacia abajo dijo adelante. Dejando de lado el y servir. Por obvias razones. Y mientras lo hacía, dos seres sombríos comenzaron a manifestarse. Eran la madre y el padre de Lilin. La niña al ver a sus padres una vez más rompió a llorar una vez más. Los seres de Sombra luego giraron su cabeza hacia Sombra y con sólo una mirada pidieron permiso para poder abrazarla, Sombra sólo asintió con la cabeza, y mientras lo hacía ambos fueron y la rodearon con sus brazos. Ambos estamos contentos de que ambos estéis a salvo. Dijo la madre mirándola a ella y al bebé. Luego, el padre se volvió hacia Shadow e inclinó la cabeza gracias por salvarla. Lilin luego, mientras lloraba, dijo. Tenías razón padre, había alguien que podía curar mi posesión demoníaca en el este, cruzaron el mar, esa era la misión. Luego, el padre se volvió y miró a Shadow en estado de shock y dijo. ¿Vienes del reino de Midgard? Shadow simplemente asintió lentamente con cuidado en caso de que dijera algo que lo expusiera, eso fue hasta que se dio cuenta de que no había nadie allí con vida, excepto el inconsciente petos que seguía luciendo tan miserable como siempre. Al ver a Shadow ascendir, el padre también asintió. Ya veo, completamos la misión, eso es bueno. Luego, el padre se volvió hacia Lilin y le dijo con voz afectuosa. Asegúrate de cuidarte bien y crecer grande y fuerte, sólo sé que tienes mucho talento para que puedas hacerlo. Entonces la madre intervino. Crece para ser feliz en la vida y búscate un buen marido que te cuide bien. Y mientras la madre decía esto, empezó a insinuar a sombra con la cabeza y las orejas. Lilin luego preguntó en voz baja. ¿Ustedes no se van a quedar? El padre luego suspiró y dijo. Ya morimos una vez y morimos como guerreros, una muerte de la que podríamos estar orgullosos, morimos protegiendo a las personas que amamos. Si pedíamos resucitar sentimos que sería escupir sobre nuestro sacrificio, queríamos que nuestra muerte significara algo y lo significa, nuestra muerte significó que tú y tu hermano pequeño podrían sobrevivir un día más. Y no podría pedir nada mejor. Entonces la madre habló. Ya hicimos nuestros roles en esta vida, nos aseguramos de que sobrevivieras y lo conocieras. La madre luego señaló hacia Shadow y mientras lo hacía le habló. Por favor, cuida de nuestra pequeña cuando finalmente fallezcamos, y gracias, de verdad gracias por permitirnos tener un último adiós. Shadow simplemente asintió prometiéndole que lo hará. Lilin trató de negarse y contraargumentar sobre por qué deberían quedarse, pero las palabras no le salían, se dio cuenta de que querían seguir adelante pero no podían hasta que se aseguraran de que ella estaba a salvo. Entonces respiró hondo para calmarse y con una gran sonrisa dijo. No te preocupes, puedo cuidarme sola. Para que puedas seguir adelante y vivir una vida feliz en el más allá, y no te preocupes por mi hermano pequeño, prometo cuidarlo bien. Siguió enumerando las cosas que haría con una sonrisa para tranquilizar a sus padres. Lo cual funcionó mientras sonreían y se tomaban de la mano. Y mientras se tomaban de la mano, se volvieron hacia Shadow y dijeron. Por favor, déjanos pasar, nuestro tiempo ya se acabó. Shadow simplemente asintió una vez más y disipó sus poderes permitiéndoles seguir adelante. Y a medida que se disipaban lentamente, Lilin siguió haciéndoles promesas hasta que realmente se fueron. Una vez que se dio cuenta de que realmente se había ido, se sintió triste, pero no tanto como antes, tuvo su cierre, ahora sabe que están juntos en la otra vida y todo es gracias a Shadow. Lilin luego se giró y se inclinó hacia Shadow. Gracias, gracias por cerrarme y dejarme decir mi último adiós a mis padres. Shadow asintió una vez más aceptando su agradecimiento y luego dijo. Ahora, pasemos a otros asuntos. ¿Cómo te gustaría unirte a Shadow Garden? Lilin luego repitió el nombre. Shadow Garden. Shadow luego le hizo una señal a Alpa, lo que la llevó a decir. Nosotros, Shadow Garden, vamos contra un culto, el culto diábolos para ser más precisos. Y con eso comenzó toda su terrible experiencia y la introducción a Shadow Garden. Y cuando terminó, se pudo ver a Lilin mordiéndose el labio con expresión de rabia. Aunque estaba contenta de que sus padres hubieran fallecido, eso no significaba que perdonaría al perpetrador. Cuando escuchó todo, se inclinó ante Shadow y dijo. Por favor, hazme poderosa, quiero luchar, quiero destruir completamente el culto. Y con ello ha despertado su hambre de poder. Shadow luego sonrió y dijo. ¿No es un hecho? ¿Qué tal esto? Dejaré este error con vida. Tendrías que cazarlo en el futuro cuando seas lo suficientemente poderoso y vengarte por tu cuenta. Mientras señala con el dedo hacia petos. Lilin luego lo miró a los ojos con una mirada hambrienta de poder y asintió con la cabeza. Por favor, déjame ser quien lo persiga y sea su verdugo. A partir de ahora, Lilin es un nombre que descartaste y está en el pasado, de ahora en adelante te llamarás Zeta, el sexto miembro que se unió oficialmente a Shadow Garden. Lilin, que ahora se hace llamar Zeta, se arrodilló y dijo. Gracias maestro. Y mientras se arrodillaba, Shadow usó la autoridad de Ruler para traer a su hermanito pequeño a sus brazos y cuando aterrizó en sus brazos, rodeó a Zeta con Baba hasta que el traje que todos usan se formó en su cuerpo. Y con eso Zeta se ha unido oficialmente a Shadow Garden. Capítulo 26. Onni punto de vista. Zeta se ha unido oficialmente a Shadow Garden durante uno mes y se la puede ver saltando de árbol en árbol de manera muy experta. Actualmente está cumpliendo una misión que le asignaron Shadow y Alpa, que consiste en infiltrarse en la capital élfica y asegurar y localizar a un poseído. Cuando se acercó a la capital, aterrizó sobre una rama del árbol más cercano que pudo encontrar y mejoró sus ojos con magia. Sus ojos de gato se entrecerraron al acercarse, pasando por alto los detalles de seguridad de la puerta principal de la capital élfica. Cuando vio a los guardias elfos escaneando el perímetro, supo que sólo tenía una oportunidad de colarse hacia el interior. Afortunadamente, pasar desapercibida es una de sus habilidades más fuertes. Usando su magia Zeta logró ocultar su presencia y con mucha paciencia logró ingresar a la capital sin ser atrapada. Normalmente, uno sólo tendría que pagar y pasar por la inspección para poder ingresar, pero como se trataba de una ciudad élfica, cualquier otra raza que ingresara sería monitoreada de cerca, algo que Zeta no quería que sucediera. Además de ser una misión de infiltración, también es un campo de pruebas para cuando tenga que colarse en otras ciudades y pueblos propiedad del culto diábolos. Su principal misión aquí es infiltrarse en la capital y rescatar a un poseído. Una vez dentro, Zeta usó la agilidad y flexibilidad de su gato para maniobrar alrededor de los edificios. A medida que avanzaba de un edificio a otro, sus orejas de gato se movían y se movían en diferentes direcciones con la esperanza de escuchar algo que pudiera ser útil. Eso fue hasta que escuchó. ¿Crees que tendríamos que quemar la biblioteca? Me temo que ha sido contaminada por su toque. Zeta miró en la dirección de donde venía y se aparcó hasta el edificio más cercano. Zeta vio que estaba cerca de una biblioteca, y frente a ella estaba una niña pequeña de cabello castaño y ojos color púrpura con expresión somnolienta, quien estaba atada siendo empujada por dos guardias elfos con palos empujándola hacia adelante con miedo de tocarla. Zeta al ver esto se irritó y chasqueó la lengua al ver que alguien era tratado así. Luego miró la sombra debajo de ella y susurró llame al maestro. Pronto apareció una mano mostrando un pulgar hacia arriba, lo que significaba que estaba escuchando. Una vez que vio el pulgar hacia arriba, Zeta dijo. Maestro, hay alguien aquí pero no puedo salvarlo en este momento, los guardias lo están poniendo difícil, si la salvo ahora pronto estaría rodeada. Peor. Shadow luego le envió una transmisión de sonido usando magia que decía. Lo has hecho bien, buen trabajo. Déjamelo todo a mí, tu próxima misión de entrenamiento es salir sin ser descubierto. Zeta luego asintió sabiendo que su maestro podía verla y se fue. En cuanto a la niña, mientras la empujaban y la empujaban hacia adelante, de repente su sombra comenzó a moverse y pronto se expandió a su alrededor. Al ver esto todos los guardias retrocedieron y saltaron asustados pensando que la pequeña pronto sería poseída por un demonio. En cuanto a la chica, miró fascinada la sombra debajo de ella. Entonces apareció alguien saliendo de la sombra como el que dejó todo atrás. Era sombra, y al salir hizo un movimiento cortante con dos dedos haciendo que las ladduras que mantenían a la niña en su lugar se cortaran. Cuando aterrizó, su abrigo ondeó al viento. Luego extendió su mano hacia la chica con expresión de insomnio que lo miraba con eterna curiosidad. Bueno, entonces pequeña belleza, salgamos de aquí, ¿de acuerdo? La chica rápidamente lo agarró de las manos y ambos comenzaron a hundirse en las sombras, pero antes de que pudieran sumergirse por completo oyeron el sonido de los guardias elfos gritar. Sosténlo justo ahí. Shadow luego se volvió para mirarlos y decir no. Y simplemente se hundió completamente en su sombra, abandonando por completo la capital élfica y confundiendo a todos los guardias que observan tal escena. Cuando sombra y la niña emergieron de las sombras, aparecieron entre los otros miembros del jardín de sombras junto a la entrada al bosque. Luego se volvió hacia la chica insomne y comenzó a curar su posesión demoníaca y una vez que terminó, la chica siguió dándole una mirada fanática mezclada con una curiosidad infinita. Quería aprender más para saber más sobre él. Cuando terminó de curarla, dijo. Eta, Eta es como te llamarás de ahora en adelante y a partir de hoy eres miembro de Shadow Garden, entonces, ¿qué dices? ¿Podría aprender más sobre ti? Ella preguntó. Shadow simplemente sonrió cuando dijo. Estaré dispuesto incluso a enseñarte yo mismo. Eta con expresión cansada solo sonrió y dijo. Entonces me gustaría unirme. Y tan pronto como dijo esto, Shadow sonrió y cubrió todo su ser en sombras, y mientras se disipaba, se puede ver a Eta usando el traje de limón horario que recibe cada miembro cuando se une. Comenzó a examinarlo detenidamente y empezó a hacer preguntas al respecto, que todos los demás empezaron a responder. Luego, Alpa comenzó la introducción a Shadow Garden como si ya tuviera todo memorizado. Somos seres que vivimos en las sombras y cazamos en las sombras. Cuando Alpa terminó de explicar todo, la fascinación de Eta hacia Shadow se hizo aún más fuerte. ¿Cómo no podría serlo, con los poderes que vio que él poseía y escuchando la historia real del pasado? Cuando terminaron las presentaciones, se quedaron donde estaban esperando a Zeta. Y mientras esperaban escucharon un ronquido y miraron hacia el lado donde Eta dormía profundamente apoyada contra un árbol. No esperaron mucho ya que Zeta apareció pronto y cuando lo hizo extendió sus manos hacia su hermano pequeño mientras Beta lo estaba cargando. Y con eso, los siete miembros se unieron oficialmente a Shadow Garden y comenzaron sus muchos años juntos. Capítulo 27. Onni punto de vista. Han pasado seis meses desde la creación de Shadow Garden y en este momento Zid está parado frente a una mansión con un portabebés hecho de limo con el hermanito de Zeta dentro, a quien Zid decidió llamar Zeto, ya que él también lo era. Da pereza pensar en un buen nombre. La mansión. La mansión fue un proyecto colectivo que todos decidieron hacer cuando Eta se unió hace dos meses. Sin embargo, antes de entrar, Zid los detuvo. Esperen, tengo algo para ustedes. Ya que ha pasado un tiempo desde la creación de Shadow Garden, ustedes siete serán mis principales generales. Pensé en darte algo que signifique esa posición y te distinga de todos los demás que se unan en el futuro. Al escuchar esto las chicas se emocionaron bastante, ya que significaba que iban a ser más poderosas y era un regalo especializado de su señor y salvador. Y así, con un solo pensamiento fueron rodeados por su sombra y se hundieron. Pronto aparecieron en medio de un campo y cuando aparecieron Zid los hizo sentarse en círculo con él en el medio de ellos. Y mientras lo hacía, comenzó a explicarles su don. Lo que estoy a punto de darles es la capacidad de utilizar mana, este tipo de mana es diferente del poder mágico con el que nacemos. Luego continuó explicando el núcleo de mana y sus usos. Ahora bien quiero que extraigas magia de la atmósfera y de tu circuito mágico y quiero que la comprimas dentro de tu abdomen hasta que se convierta en una bola de cristal. Tomó un tiempo, pero una vez que todos terminaron, él asintió y luego suspiró y dijo. Perú, ven aquí un momento. La hormiga vípera luego salió de su sombra, lo que hizo que Delta y Z se estremecieran levemente al verlo. Parece que Perú les causó algún trauma cuando le dije que los entrenara, ya que los peaskin dependen principalmente del instinto cuando luchan, al igual que él. Pensó Zid mientras observaba su reacción al verlo. Zid luego se volvió hacia Perú y le dijo. Perú, tenías que traumatizarlos así. Mira cómo se estremecen al verte. Perú luego miró a Zid con ojos de cachorro. Pero mi señor, tuve que ser duro con ellos, ¿de qué otra manera se van a hacer más fuertes? Zid simplemente suspiró, puso los ojos en blanco y dijo. Como sea, aquí. Luego, Zid puso con cuidado a Zed en los brazos de Perú. Zeta al ver esto parecía como si quisiera saltar y correr para salvarlo. Zid luego se volvió hacia Zeta y le dijo. No te preocupes, Perú es sorprendentemente muy bueno con los niños. Zeta luego asintió vacilante mientras Perú seguía mirando el portabebés en el pecho de Zid. Zid solo tenía una leve sonrisa mientras se lo quitaba y se lo ponía a Perú. Luego, a Perú se le llenaron las lágrimas y susurró suavemente mi señor. Luego, Perú puso con cuidado a Zeto dentro del portabebés y comenzó a jugar con él y, mientras eso sucedía, Zid regresó con las chicas. Ahora, ¿dónde estaba yo? Oh, sí, creo que la mayoría de ustedes se han dado cuenta de que el núcleo de sus cuerpos, aunque está dentro de ustedes, todavía no se siente como si les perteneciera. Eso es porque le falta una cosa, tu sangre, entonces, ¿puedes por favor extraer un poco de sangre y colocarla donde está tu núcleo y absorberla dentro? Luego, todas las chicas se llevaron los pulgares a la boca y la mordieron, pronto comenzó a salir sangre y cuando estaban a punto de ponerla cerca de su abdomen, Zid las detuvo. Espera antes de completar el proceso. Las chicas se detuvieron y miraron hacia Zid. Luego, Zid simplemente insertó casualmente su mano en su pecho y sacó su corazón. Lo que hizo que las chicas gritaran de miedo. Incluso la expresión dormida de Eta había desaparecido, solo puro pánico estaba plasmado en su rostro. Máster. Incluso Beru gritó mi vieja. Aunque Beru sabe que es inmortal, eso no significa que le guste ver que aquel a quien sirve resulte herido. Que Zid se lastime es un fracaso hacia él, si su maestro alguna vez resulta herido significa que falló en sus deberes de ser su guardia real. Zid luego muestra su pecho. Relájate, no estoy herido, estoy perfectamente bien. ¿Pero cómo? Susurró Alpa suavemente, mirando su corazón en sus manos y su pecho que estaba completamente libre de cualquier cicatriz, si no fuera por la sangre en el lugar donde estaba su corazón, nunca habrían adivinado ese corazón. Le pertenecía. Todas las demás chicas compartieron el sentimiento arpa y simplemente miraron la escena en estado de shock. Zid luego se rascó torpemente la mejilla u, me olvidé de mencionar, soy inmortal, así que sí, realmente no puedo morir. Las chicas volvieron a gritar, esta vez más fuerte. Waaat. Fue tan fuerte que incluso los pájaros cercanos se asustaron y se fueron volando. Zid luego susurra débilmente. Puede comunicarse con los muertos, puede devolverles la vida, puede manipular la realidad, puede dominar el cielo y es inmortal, es un dios. Los ojos de Zid luego se vuelven adorables, como si quisiera inclinarse hacia el suelo y orar por su guía. Los demás que la escucharon estuvieron a punto de estar de acuerdo también. Mientras Eta simplemente continuaba mirando analíticamente el corazón negro en sus manos. Porque es negro, a pesar de que está fuera de su pecho, está pulsando con poder, es la fuente de sus poderes, no, si fuera así, no podría regenerarse y no lo habría eliminado tan fácilmente. Cuanto más tiempo paso con el maestro, más quiero saber, realmente me está empezando a gustar esto. Pensó Eta mientras lamía sensualmente sus labios hacia el final. Si alguien más la hubiera visto hacer lo que acaba de hacer, habrían asumido que quería comérselo. Afortunadamente, la mirada de todos los demás está fijada en el corazón negro de Zid. Luego, Zid aplastó el corazón que sostenía y mientras lo aplastaba, la sangre se esparció por todas partes, afortunadamente Zid lo detuvo justo a tiempo con su magia y comenzó a manipular la sangre directamente. Desde que el núcleo de maná y el corazón negro de Zid se fusionaron, a Zid le ha resultado mucho más fácil manipular los elementos en una escala más amplia. Por ejemplo, la sangre, es lo mismo que manipular el agua, antes era más difícil hacer algo así, ya que la sangre era un elemento completamente diferente, pero desde que se fusionó esa barrera que separaba los elementos ahora se ha levantado. Entonces, la manipulación de la sangre se ha convertido en un su producto de la capacidad de manipular el agua. Y así, mientras la sangre salpicaba por todas partes, Zid logró detenerlo, acercarlo y comenzó a convertirlo en una bola y comprimirlo. Cuando terminó de comprimirlo, pronto aparecieron siete gotas de sangre y esas siete gotas emitían un brillo púrpura y simplemente flotaban en el aire. La expresión de Zid entonces se volvió sería chicas, lo que voy a hacer a continuación es algo extremadamente serio, y para poder hacer esto tengo que saber, ¿confías en mi tu vida? Alpa y todos respondieron al mismo tiempo sin una pizca de vacilación. Absolutamente. Luego, Alpa se levantó y caminó hacia adelante y, mientras lo hacía, se arrodilló sobre una rodilla y puso una mano sobre su pecho. Mi señor, creo que hablo por todos cuando digo que sin usted todos habríamos estado muertos, así que usted podría haz con mi vida lo que mejor te parezca. Luego, Beta dio un paso adelante y se arrodilló junto a Alpa. Mi señor, usted me imparte su conocimiento infinito y eso es algo por lo que siempre estaré agradecido, para que pueda hacer con mi vida lo que mejor le parezca. Luego, Gamma continuó con ojos llorosos. Aunque soy un inútil, mi señor aún se asegura de que esté bien y siempre me motiva a seguir mejorando y para eso puedes usar la vida inútil de este como mejor te parezca. Delta, al ver lo que todos estaban haciendo, simplemente se arrodilló como ellos, pero solo le dio el visto bueno a Cid. El jefe es el líder de la mañana y, como líder, debería poder hacer con mi vida lo que quiera. Epsilon luego se unió. Sin mi señor me habrían dado por muerto, pero él me acogió y continuó haciéndome más fuerte y mejor para que puedas hacerlo con mi vida si te place. Luego es el turno de Zeta. Es gracias al maestro que no estoy solo en este mundo, no solo me salvas a mí sino también a mi hermanito, si usar mi vida te agrada, que así sea. Por último, Eka continuó con siempre aprendí algo nuevo cuando estoy contigo, señor sombra y nunca se vuelve aburrido, así que por favor usa mi vida y mi cuerpo para tu tiempo libre. Luego, Cid exhaló suavemente y con una leve sonrisa dijo. Muy bien, entonces comencemos. Y dicho esto, todos fueron y se sentaron de nuevo con las piernas cruzadas. Luego, Cid manipuló la sangre que extrajeron las chicas, la trajo y la fusionó con la gota 7. Una vez que terminó movió las 7 gotas y las colocó sobre su estómago y al hacer contacto el orbe de cristal absorbió la sangre. Y cuando fue absorbido, ocurrieron 7 explosiones diferentes simultáneamente debido a la formación de su núcleo de maná. Debido a la sangre de Cid, a lo que se le infundió su poder y maná, su núcleo de maná experimentó algunos cambios. En lugar de comenzar en la etapa roja, comenzó en la etapa naranja sólida. Mientras tanto, el tamaño de su núcleo está más allá de lo normal. Es el doble del tamaño que debería haber tenido. Cuando terminó, extendió ligeramente los brazos y dijo. Y con esto tus vidas están interconectadas conmigo. Es decir, mientras yo viva, tú también lo harás, haciéndote efectivamente inmortal también. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao. Chau. 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 Chau.